La construcción del Centro Penitenciario para Mujeres comenzó el año pasado durante el proceso de encarcelamiento. Algunas mujeres se dedican a diferentes labores agrícolas. Nuestro sistema penitenciario debe ser un sistema de segundas oportunidades y eso es lo que estamos ahora inaugurando. Como parte del proceso de reinserción para esta fecha, 456 mujeres ya cumplieron su condena y han vuelto a reinsertarse a la sociedad. Algunas de las internas también tienen a sus hijos recién nacidos al interior de las celdas y al estar en la fase de confianza aprenden diferentes oficios. Este va a ser uno de los centros penitenciarios más importantes del país en la cual nos vamos a dedicar de lleno a la rehabilitación. La granja de escuela forma parte del nuevo complejo penitenciario que se construye en el cantón Talcomunca del municipio de Izalco. Alrededor de 1.152 privadas de libertad son beneficiadas con la inauguración de esta nueva granja penitenciaria. Este es un informe de Noticias Telemás para Telenoticias 21, informó Briseida Morán.